¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! La defensa del patrimonio cultural es tarea y responsabilidad de todos. La respuesta inmediata del Gobierno Regional del Cusco, rechazando el Decreto Legislativo 1198, dio lugar a la convocatoria a la Asamblea Popular y la respuesta unitaria del pueblo busqueño en defensa del patrimonio cultural. Todos unidos, Comité de Gestión, Comité Técnico y la sociedad civil organizada en el Comité de Lucha, le decimos al Perú y al mundo entero que el patrimonio cultural como propiedad de la nación no puede ser enajenada ni comercializada. Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad, consciente del riesgo que constituye el Decreto Legislativo 1198, invoca al Perú y al mundo solidarizarse con esta gesta cultural que emana del pueblo. El patrimonio cultural no se negocia, se defiende.